acompáñenme aquí maría de carne me etiqueto una receta vamos a tener que tratar de hacerla el problema está en que nomás tengo dos chiles poblanos pero pues voy a tratar de hacerle algo sustituirle una cosa por otras vamos como nomás tengo dos chiles poblanos voy a poner los tomatillos también nomás que también voy a hacer poquita trampa voy a desminuzar poquito pollo rostizado la pechuguita que tengo que tenemos aquí y este lo voy a hacer así en vez de ponerme calentar pollo y todo ese que sea más rápido el proceso verdad compramos pollo rostizado se repito que fuimos a la tienda y lo voy a usar esto voy a poner los chiles poblanos en una bolsita para que se afloje y aquí tenemos el pollito como pueden ver que esto es un pastel azteca hazte cuenta unas enchiladas verdes más o menos vamos a medidor a dar unas tortitas aquí nomás alfazón así una vueltecita volada y a reservar acá se ha dicho yo por mientras voy a comer tengo hambre acaba de terminar este ejercicio y a comer se ha dicho ahora si seguimos con esto me andaba poniendo de malas tenía un hambre y cuando yo tengo hambre uy dios mío santo vamos a empezar a pelar los chilitos yo tengo que comer si no si me empiezo a dar la cabeza me pongo de mal humor una que otra persona va a decir pero ese esa receta no lleva tomatillos verdad pero como no tengo este más chiles poblanos voy a usar eso dirían puede echar chiles jalapeños pero no quiero usarlo están saliendo picocitos el pozole le dio un poco le dio un poquito picoso con los chiles jalapeños que le puse y a mi leilani se le andaba haciendo muy picoso y la verdad quiero que coma bien quiero que coma a gusto verdad con decirles que ni hot cheetos come leilani porque se le hacen picosos y dale dale así ella sí come más picante dale se come los hot cheetos ella se comió el el pozole sin problema y este y así pues verdad por eso no le puse mucho caldito leilani también para la escuela porque el caldito es el que estaba picocito grano y eso dijo que estaba bien nomás el caldito no quería tan mucho y pues obvio le tuve que poner caldito para que lo mantuviera calentito pero aquí vamos con esto eh vamos a des semillar el chile ahora si en la licuadora voy a echar los chiles poblanos trateme de cuatro tomatillos nomás para que pues haga más más juguito pues verdad en pocas palabras tenemos que trabajar con lo que hay una taza y media de leche una taza y media de leche dice ahí en la leche y se lo vamos a echar también acá adentro una cucharada de consumir de pollo y poquita sal también y a moler se ha dicho ahora si vamos a colocar las tortillas aquí en el recipiente este vamos a poner cuatro tortillas es lo que le caben aquí vamos a o espérame vamos a echarle este quedó bien bueno esto eh el la salsita encima echarle pollo desmenuzado encima y también le vamos a poner elote elotito esto paya azteca eh supuestamente le vamos a echar su respectivo queso encima al paya azteca y vamos a repetir el proceso con las tortillas la salsa y todo así hasta terminar las tortillas esta viene siendo la segunda capa y seguimos con el proceso esto viene siendo la tercera capa encima y le colocamos unas cucharadas de crema encima así nomás va quedando a esto eh y vamos a tapar esto con papel aluminio ya tengo el horno precalentado ya tengo el horno precalentado y este vamos a meter al horno ahorita este papel aluminio que compro esta grande pero lo hacemos trabajar porque no 435 grados lo vamos a meter aquí como unos 15 o 20 minutos como unos besos supuestamente esto ya está Vamos a ver qué rollo es, oye que está hirviendo Va a perderse a los niños Mira nomás Cómo está hirviendo ahí Yo voy a empezar a meter el cuchillo Esto para servirle a las niñas A mi mujer, ya tienen hambre Como les comento, yo ya comí Vamos a servirle a las niñas Hoy nomás la lloradera Están cambiando el pañal Y no le gusta Se me despedazó todo porque no sé si lo tenía que haber Dejado que se enfriara poquito Pero pues, la familia ya tiene hambre Y pues hay que darles de comer ¿La dieta va a ser cuándo? Nunca Ok, ya no voy a volver a hacer dieta Ten cuidado que está caliente Son como enchiladas verdes, pero lo hice como en un pie Pruébalo por favor, no me digas Este es el tuyo, ese es tu mamá ¿Qué pasa? ¿Está bueno? Gracias mi amor ¿Cómo está mi amor? ¿Very delicioso? La verdad que sí está buenísimo ¿Qué lees, Lani? ¿Está rico? A ver mi amor, tú qué piensas Yo lo probé y la verdad que se me hizo agua en la boca Delicious, very good, ¿verdad? María del Carmen, gracias por mandarnos ese video La verdad que son una delicia Una delicia, la verdad Este, gracias Very good Inténtenos, están buenos País de Azteca ¡Gracias!